Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Betty Romerito enviándoos un gran saludo ahí donde me estáis viendo y escuchando. Este vídeo es especial para mi lista privada porque hoy os tengo un super regalo que se llama Pixalogo. Pixalogo nos va a ayudar a hacer logotipos que sí quedan bien, logotipos que realmente van a ser funcionales y que van a decir algo del negocio del cual nosotros queremos formar parte o del que ya somos dueños. Mirad, los logotipos son una parte muy importante de un negocio, le van a dar solidez, le van a dar identidad, le van a dar una seña, le van a dar muchas cosas. Pero no es fácil construir un buen logotipo, así que para eso está Pixalogo. Pixalogo es esta, Pixalogo 3.0, el mejor bundle de diseño de logotipos de este año 2020. Le ayudan a la gente a crear sus propios logos profesionales rápido y fácil. Además, amigos, recordar que los logotipos son un servicio que la gente demanda. Si vosotros estáis en el negocio del marketing online, es una cosa que vosotros usáis siempre. Todos los negocios necesitan un logotipo. Mirad, y esta es una forma rápida de hacerla. Pixalogo 3.0, tiene 200 logotipos listos para 40 categorías de negocio, 1400 assets activos, videotutoriales incluidos, fácil de customizar y tiene licencia comercial. Es decir, vosotros vais a poder vender los logotipos que generéis con Pixalogo. Lo cual es una buena idea, porque ya os está dando una forma de negocio nueva. Recordad que hay sitios como Fiverr, People Per Hour, freelancers, que se ofrecen a hacer este tipo de cosas y ganan dinero. Y vosotros también podéis hacerlo con Pixalogo 3.0, además de tenerlo para vuestro propio negocio. Vamos a ver qué hace exactamente Pixalogo. Veis, aquí lo tenéis, Pixalogo 3.0. Mirad, es muy fácil de trabajar, ya sea en Adobe Illustrator como vectores, en Photoshop como mapas de bits o en PowerPoint. Si vosotros tenéis PowerPoint, podéis hacerlo. Si preferís Photoshop, podéis hacerlo. Y si preferís Adobe Illustrator, podéis hacerlo. Cualquiera de los tres funciona perfectamente bien. ¿Veis? Aquí está. Mirad qué bonitos son. Qué profesionales son. Vienen en diferentes tamaños. Al ser vectores, podéis hacerlo a cualquier tamaño. Mirad aquí qué bonito. Esto lo podéis hacer vosotros. Cuesta 22 dólares la suite. Mirad, aquí están las categorías que tiene. Para agricultura, Seas Green, Animal Pets, arquitectura, arte y diseño, para leyes y abogados, motocicletas. Automotor, negocios, cafés, chill care. Además, como están en vectores, vosotros podéis deshacerlos y rehacerlos a vuestro gusto. Está muy bien. Mirad. Sobre todo, usar la oportunidad de tener un negocio propio. Si no habéis empezado, esta es una forma muy, muy sencilla de empezar. ¿Veis? Ahí está. Todo lo que tiene. Es bonito. Mirad los de retail, qué bonitos que son. ¿Vale? 22 dólares. Y aparte tiene una serie de bonus. Mirad, 100 media post designers. Son estos. Mirad qué bonitos son. Instagram. Posts para Instagram. Mirad qué bonitas son. Estos son súper bonitos. Muy atractivos. Muy profesionales. Está muy, muy bien. Vale. Pues esto, mi lista privada, ya sabéis que lo tiene absolutamente gratis. Ya sabéis a dónde ir para buscarlo. Simplemente vais, sabéis dónde está, lo cogéis y es puesto para siempre. Y los que no están en mi lista privada, os invito a suscribiros porque vais a tener softwares y materiales como este que os van a ayudar a crecer como marketers, como dueños de negocios. Y si no habéis empezado un negocio, es un buen momento para empezarlo porque es muy sencillo si ofrecéis logotipos a todos los dueños de negocio que conocéis por ahí. Bueno, este es un video muy cortito, solo para deciros que podéis suscribiros a mi lista privada por un fee mensual muy cortito, muy cortito y un pago de entrada, una matrícula. Y tenéis montones de softwares completamente gratis para vosotros, para que podáis aumentar vuestras ganancias en vuestros negocios online. Marketer, te deseo muchísimo éxito, disfruta del freebie de este mes de la lista privada y nos vemos en el siguiente video. ¡Vamos!